¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Jake123 jugando. Estamos jugando Minecraft. Minecraft para la edición PlayStation. Y pues aquí estaba con un sub que también sube videos. Se llama Jair Jair. ¿Quién sabe qué más? No me acuerdo bien porque se me olvidó. Él sabe quién es. Pues este es su... Pues es él, ¿no? Mágicamente es él. Y pues le pedí permiso para grabar y hacer un pixel art. No sé cómo se diga, ¿va? Soy bien indio. Y pues voy a dejar su canal en la descripción. Chequen su canal. Aquí está él. Di hola. Bueno, no me escucha. Pero hace el pixel art de Mario. Y por acá. Aquí. Ok. Para hacer el pixel art de Mario. Vamos a necesitar madera. A ver. Madera. Eh... Oro. Eh... Lápida. No. Una de dos. Puede ser lápida azul. O... O esta lana. A mí me gusta más esta lana. Y... Y... Y lana negra. Ah, y velas para... Para iluminar. Dios. Ok. Vamos a... A poner... Velitas. Eh... Unas velitas como por acá. Para que haya mucha luz. Y pues... Para hacer Mario es muy sencillo. Eh... Era... De cuatro. No sé. A ver. Déjenme checar. Voy a cortar esto. Ok, amigos. Ya... Ya volví. Y es cuatro de un pie. Lo dejamos... Eh... Cuatro de espacio. Una, dos, tres, cuatro. Y igual. Una, dos, tres y cuatro. Después tres arriba. Igual. La misma distancia. Una, dos, tres. Después... Ah, se me olvidó el... El rojo. Así que también agarren el rojo. Y ahí es... Una, dos, tres. Aquí. Una, dos y tres. Y después aquí. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Y... No, no, no. Con el ocho. Ahí están los zapatitos. Dios. Los zapatitos. Después... Aquí va la manita. La manita. Igual aquí. A ver cómo está quedando, eh. Bueno, pues... Vamos a hacer Mario. Así es. Estoy viendo cómo nos queda Mario. ¡Mamá mía! Ok, luego aquí azul. Azul, azul, azul. Y... No, aquí no. Vamos aquí azul, azul. Y pues aquí ya tenemos un bracito. Y... Vamos a checar más. Más, Dios, más. Una, dos. Y después aquí hay que ponerle oro. Va a que se vea el botonazo ahí como... ¡Ah! ¡Oros, Dios! ¡Oros! Hemos encontrado oro. Y pues... Aquí va azul. Y azul. Azul. Después rojo. Rojo. Y después azul. 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 Y igual acá. Acá es igual que el mismo del lado. El lado derecho. Que es igualito. Y dos va... Si es dos... Son dos. Y de altura son tres. Así que hay que poner igual. Igual, igual, igual. Igual. Aquí azul, azul. Espero que mi amigo no me troleé. Hasta pasó por aquí y no lo vi. No vi a dónde se fue, pero por ahí se fue. Y pues... No sé. Tengo miedo. Tengo miedo. Que me haga una troleada. Pues... Y... Pues... Pues como sabrán algunos, ya... Ya entré a la escuela. Y pues... No sé cómo hacerle para subir los videos. No sé si me dejen... Mucha tarea. O cosas así. Pero... No sé. Pero... Pero esto no se va a ir de aquí. El YouTube se va a quedar. Obviamente. Ok. Vamos a quitar... Y... No, no. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Que ponemos esto aquí es... Y dos para acá afuera. Así es, Dios. Así es. Y dos. Dos, 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 dos. Y después con el tres aquí. Tengo mucho cuidado porque aquí se pueden confundir. Aquí va el bigotito. A mí me gusta ponerlo café. Porque... Voy a ponerle una línea divisora. Que esa línea es como para hacerlo más caricatura. Más o menos así. Chequen. Así más o menos. Y pues con el bigote se va a confundir. Se va a confundir lo negro. Así. ¿Cómo está, eh? Hinchido, ¿no? Y pues así. Así es como está quedando. Mario. Y así. Ay. Bueno, aquí me equivoco. Y pues vamos a poner más madera. Madera para la cabeza. Estamos bien. No, no, no. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner el pelo. El pelo son dos para acá. Y dos para arriba. Acá. Y aquí va a ir la oreja. Después aquí igual. El pelo. Una, dos, tres. Y acá abajito es una, dos y tres. Después aquí va a ir la cabeza. La cabeza. Dios, la cabeza. Aquí va a ir la nariz. De, 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 ¿cómo se llama este? De Mario. Que le hice bien en Naguizón, ¿no? Así está bien. Son dos acá. Tres. Una, dos. Acá van ahí los ojos. Y no. Ay, la verdad. Bueno, así, así es. Mira. It's a me, Mario. Bueno, yo lo veo bien encabezón. No sé de qué color van a ser los ojos. Eh. Los. Colors. Azules. Me gusta el azul este para que sean los ojos. Ojos, ojos. Ay, qué lindos ojos tiene Mario. Pero Mario. Tiene los ojos negros, ¿no? Ay, vamos a poner negro. Chinguesumedrín. Chame, Mario. Bueno, después vamos a poner la gorra. La gorra está acá. Vamos a poner todo acá. Y hasta que llegue. Hasta aquí. Esta parte de la, de la nariz. Y vamos a ponerle, no, está el ojo. Aquí una. Hasta acá. Ahí. Eh. ¿Cómo está Mario? Y pues para acabar unos, unos detalles de Mario. Y vamos a poner estos, esta lana negra. Eh. Fíjense. Fíjense. Dios. Dios. Ya ni Willy, Willy, Rex, ni Vegeta, 777. Hacen esta, esta maravilla. No, no, no. Y vas a poner esto. Está aquí. Está acá. Está acá. Está acá. Está aquí. Igual aquí. Aquí. Y acá. Y miren cómo quedó Mario. Mario. Bueno, pues esto es Cómo Hacen Mario en este Minecraft. Si te gustó el video, dale like. Y también, miren, un pequeño, un pequeño spoiler. Que, que, que me di cuenta es esto. ¿Qué está haciendo mi amigo? Mi amigo Shub. Y canal, compañero de YouTube. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Vamos a, ah, me quemo, tío. Me quemo. Y vamos a jugar un, un mapa de reto de Minecraft, tío. ¿Cuánto que se cae? Ya, ya ve, les dije. Por negro. Ok, esto es como un laberinto. No sé. Y, pues, suscríbanse al canal de mi amigo, el Jair. Jair, ¿quién sabe qué? Se me olvidó. Lo siento. Y, pues, aquí está él. Parece Superman. Pero también den like a sus, a sus, a sus videos. Y a mi canal también. No se les olvide. Y nos vemos. Bye. Bye.